hola maestro de fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo chicos en el día de hoy domingo tenemos contenido de absoluta absoluta calidad en el día de hoy fijaos ha metido un objetivo que es lo que vamos a ver a continuación será el objetivo de camavinga chicos de lateral izquierdo ahora vamos a ver lo que es lo que se necesita para completarlo y todas las cualidades que pueda tener la carta la vamos a analizar aunque normalmente no analizamos cartas de objetivos pero chicos es que es domingo mete mucha calidad ayer metieron mucha calidad y hoy nos sacan una carta bueno tenemos desafío aquí tengo muchísimas cosas ya que no me cabe nada chicos tenemos un lisandro martínez brutal con esa imagen de la carta que es guapísima ojalá partiera también con la bandana lo que siempre comentamos sería guapísimo que los jugadores con esas imágenes tengan las características de esa imagen si tiene el pelo rosa pelo rosa si tiene gorro gorro no igual que por ejemplo tenemos a peter cech con el gorrito de delantero centro que es muy guapo pero bueno algo que siempre se ha pedido y nunca se ha hecho comentaremos esta carta también en un vídeo aparte así que si está viendo este vídeo chicos ya sabes que a continuación pues si no está ya subido tendremos ese análisis de lisandro martínez que pinta muy muy bien y ha metido además también no sé si me lo ha guardado esto una player peak de este elección de jugador 86 repetibles todos los días durante cuatro días así que es muy muy bien también chicos tenemos la mejora de inicio sesión muchas muchas cositas así que vamos a arrancar chicos y me parece que el contenido es brutal era lo que se esperaba de electrónica pero da un poco de coraje por el hecho de que llega tarde como siempre porque te espera al final del juego para hacer un contenido de calidad todo esto se se pedía pues hazlo antes no sigan los de todos los años los meta los tops luego los metamorfos luego los summer heat no mete metamorfos en enero en enero vas cambiando los eventos aunque sean los mismos eventos mételo y cámbialos de fecha que no sepamos cuándo van a salir las cosas y la verdad que molaría muchísimo esto en otra época para disfrutarlo mucho más así que nada chicos vamos a darle ya candela así que sube que te llevo amigos cansados de no tener tiempo para cocinar web wittaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar tan solo calentar y listo con wittaka comerás platos caseros buenísimos más ricos que los que hace tu abuela que está trabajando no tienes tiempo para cocinar wittaka que está estudiando y vas corriendo a todos lados wittaka introduce el código barbarroja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido con wittaka comerás rico bueno y con rollazo buenísimo está buenísimo buenísimo bueno chicos ya sabéis que yo os traigo calidad y en el vídeo de hoy no voy a mostrar un una imagen del juego cualquier vídeo que estoy trayendo últimamente de cómo chutar falta alguna jugada concreta y cosillas así que estamos viendo si no un player pick chicos di cono 90 o más aquí en vivo y en directo chicos sin escondite y sin nada uno de tres la verdad que es una de la de los player pick que menos suerte tengo y no espero gran cosa el sueño el de siempre ronaldiño gaucho chicos le doy ojo fernando torres es muy buena carta ojo que frenando torres muy buena carta veamos si sigue valiendo porque es verdad que peter sets es mucho peter sets pero fernando torres de centuriones ojitos se viene el niño torre y espero que valga más de 200.000 monedas yo creo que sí que esta carta puede superar los 500.000 monedas fernando torres icono 94 chicos 350.000 moneda una carta que llegó a estar casi en dos millones y el problema bueno cinco de pierna mala no tiene skill pero tenemos muy muy buena carta chicos por fin un icono medio en condiciones se firma fijaos jugador con cuatro de filigrana cinco de pierna mala 186 buena altura mucha velocidad 97 de aceleración finalización también de 97 brutal buenos pases para acompañar a un jugador al lado luego bueno en pase largo para mañana no para mañana no para pasado mañana porque tiene 62 de pase largo agilidad aceptable con postura top fuerza muy buena y de rasgos de futbolista tiene el tiro de calidad y el tiro con el exterior muy muy buena carta este niño torres lo probaremos y sin duda se viene para para probarlo y ver si no como como equipo titular como jugador revulsivo de lujo bueno pues en el vídeo de hoy chicos vamos a ver este objetivo y antes de nada para no esperarme al final del vídeo dejarme ya los comentarios cuál es vuestro mejor lateral izquierdo que os ha salido este año o cuál es el que tú has probado no el que creas que es el mejor sino el que a ti te ha salido que tú has probado que diga mi mejor lateral izquierdo ha sido este no porque me lo diga nadie sino el feeling que tengo con esa carta es brutal aunque sea yo que sé un mendy de oro que sigue siendo top a esta altura pues déjame los comentarios chicos y vamos viendo la comunidad cuál es la carta más que más gustan o que más han gustado a lo largo del juego como este lateral izquierdo camavinga puede tocar lateral izquierdo más cositas chicos me salgo por la cara volvemos y este camavinga que tiene numerazos en general tiene una gran ventaja esto es un obligatorio pidan lo que pidan y viendo ya por ahí que se completa con la mejora creación de metamorfos es ideal chicos para recomendaros nuevamente los vídeos de farmeo fijaos tenemos jugador que ya por si tiene clase se mueve bien furbolista de hierro es un toro luego parte con alto y alto de rendimiento 4 y 4 que parte como lateral izquierdo y posiciones alternativas tiene interior y carrilero esta carta no digo que no sea un buen lateral izquierdo es muy buen lateral izquierdo por la movilidad que tiene pero por la animación es que tiene lo word rey que tiene chico esta carta y se me dice esto es un box to box de cojones te lo digo ya tiene salvo esa finalización tiene potencia de tiro para la frontal tiene ritmo de 95 tiene visión de 90 pase corto 98 pase largo 95 chico buena agilidad con postura top regates top número de defensa de físico muy top también yo incluso no le pondría ancla yo este tío le pondría estilo de química de centinela le subimos la defensa y el físico al máximo al tope con los números que tiene sigue siendo box to box chicos esta carta la mueve sin game parte como lateral y lo mueve sin game o partes con defensa de tres vale tres defensas dos carrileros o incluso puede mover a interior posición es casi mejor lo mueve a interior porque tiene posición alternativa interior izquierdo y luego en game cambia las tácticas y lo pasa al medio del campo y te queda camavinga chico guapísimo en el medio del campo con tu modric con tu milen cobi sabic o con el tony cross que te ha hecho en progreso de temporada y tiene ahí una dupla brutal tony cross camavinga en el medio del campo brutal te lo recomiendo 100% es verdad que no tiene una finalización muy top pero sigue teniendo las animaciones de camavinga sigue teniendo muy buena aceleración muy buenos números de defensa de físico para mí es una carta obligatoria y lo que nos piden simplemente es completar 50 veces nuevamente el desafío creación de plantilla mejora de metamorfos que es esta de aquí lo tenemos guardado que es el de siempre que sacaron hace un tiempo que es este mejora creación de metamorfos repetibles que todavía nos quedan siete días como hacemos la mejora creación de metamorfos chicos nos piden una plantilla de oro común nueve jugadores de oro comunes que como lo haríamos por el método de farmeo pásate por mi vídeo de cómo farmear y te lo saca en una hora ese camaminga con en una hora con mi método de cómo farmear da igual que tengas pocas monedas da igual que no tenga jugadores de oro en el club te lo saca te lo saca y tienes jugador brutal de garantía luego más cositas mañana el lunes sacarán mejora nuevamente para combinarlas con estas mejoras de aquí las que usamos nosotros para para farmear la de mejora de plata todo mejora creación de metamorfos y la mejora de cambio de plata que es con la que puedes sacarte los jugadores oro comunes pero no lo voy a explicar en este vídeo si no se va a ser un vídeo muy largo muy extenso y tenemos que ver también es elisandro martínez pero ya te digo para este vídeo como farmear lo tienes si te metes en mi canal te vas abajo a la sección de vídeos destacados las listas de destacados y tiene los vídeos de cómo farmear te miras el último y te saca a camavinga cartazas chicos yo sin duda me lo voy a hacer lo voy a probar obviamente en el equipo tengo muchos jugadores top pero ese camavinga me hace especial ilusión porque sé que va a funcionar muy bien y luego lo que hemos comentado vamos a verlo aquí en food bin para que veáis cómo queda realmente lo que yo os comento ahora mismo si nos metemos en camavinga fijaos vamos a darle aquí y aquí yo creo que ya se ve espero que no lo haya cagado chicos alto y alto aquí no puede ser explosivo pero si puede ser lenzi lo cual le va a dar más velocidad entonces si le ponemos ancla si es cierto que le subimos mucho la defensa el físico y el ritmo al máximo que sería el mejor body type también si lo ponéis de lateral que yo digo que de lateral os va a cumplir las labores ahora aquí nos recomiendan ancla pero yo lo que he dicho que si le ponéis centinela le potenciáis todo el físico y toda la defensa al máximo y no hace falta subirle lo que sería el ritmo porque ya está muy bien de 95 y le potencié mucho más esto pero es cierto que con lenzi le metéis ancla y se queda una carta muy muy god con un body type chicos de delgado delgado en el medio del campo con estos numerazos cómo se mueve la animación es que tiene es buenísimo este camavinga y brutal para moverlo en game porque no lo han puesto a huevo no han puesto lateral izquierdo que es más complicado para enlazar un poco todo tu equipo pero interior izquierdo pero pone un 4 4 2 te pone una formación donde tengamos un interior o dos un interior y un extremo y luego los movemos y a volar chicos y a volar así que nada vamos a ver ese lissandro martínez en el siguiente vídeo dejadme los comentarios vosotros qué pensáis de este camavinga si vale la pena no vale la pena te lo vas a hacer o realmente es un contenido que bueno me a mí me parece la verdad un contenido brutal el que están trayendo salvo en el feo de sobres que sólo lo llamamos todo el año es horrible el tema del nerfeo y nada más chicos nos vemos a continuación con un vídeo nuevo y más contenido de calidad adiós